Muy buenas chavales, hoy vamos a ver la guía de Brair, así que vamos a ello. Primero comenzamos con sus habilidades. Tenemos por aquí la pasiva que nuestros ataques básicos y habilidades aplican sangrado. Este sangrado se puede acumular y lo que hace es curarnos. La curación se potenciará cuanta más vida nos falte. Algo importante a tener en cuenta es que la campeona no va a tener regeneración de vida. También tened en cuenta que las habilidades nos cuestan vida. Con la Q realizamos este golpe que aparte que los aturdimos, le reducimos armadura. La W cuando la pulsamos fijaros que automáticamente va por el campeón enemigo que esté más cerca. A tener en cuenta es que la campeona se mueve y ataca ya sola. Cuando la activamos ganamos velocidad de ataque y de movimiento. Tened en cuenta que esta habilidad se puede activar por segunda vez. Esto lo que hace es morder al enemigo, le quita más vida y nos curamos. La W prioriza a los campeones siempre y cuando estén cerca. Para cancelar esta habilidad pulsamos la E y listo. Cuando tengamos activada esta habilidad, como veis ganamos un poco de daño en área. Con la E básicamente lanzamos un grito que como veis se puede cargar y esto lo que hace es empujar a los enemigos. Si los empujamos contra una pared, fijaros que los aturdimos. Dos cosas importantes a tener en cuenta. Mientras cargamos el grito, aparte que nos curamos, conseguimos reducción de daño. Con la definitiva básicamente lanzamos este proyectil. Fijaros que este tiene rango global. Si con la definitiva golpeamos a un enemigo, la campeona automáticamente irá por él. Crea esta explosión en área que a los enemigos les provoca un fear. Y fijaros que la campeona estará atacando todo el tiempo al campeón que hemos marcado, hasta que uno de los dos muera. Si lo queréis cancelar, pues pulsamos aquí la E y listo. Tened en cuenta que cuando estamos atacando al enemigo marcado, conseguimos armadura física, mágica, robo de vida y velocidad de movimiento. Vamos ahora con los consejos. La Kula podemos utilizar para saltar los muros, porque si os fijáis, si un enemigo está lo suficientemente cerca al pulsar la habilidad, lo saltamos sin problema. Esto por ejemplo nos podría servir como vía de escape. Podríamos tirárselo a campeones y también a monstruos de la jungla. Y si lo preguntáis, sí, funciona también con todas las plantas de la jungla, ¿vale? La W, fijaros que cuando la pulsamos, hace aquí un pequeño deslizamiento. Pues bien, fijaros que este también lo podemos utilizar para saltar los muros. Algo importante a tener en cuenta es que cuando ponemos en modo automático la campeona, si tiramos la Q a otro campeón, como veis, fija su focus en este. También, si os fijáis, incluso funciona con el flash. Acordaros que la E, mientras la estamos cargando, nos da reducción de daño. Así que aprovechadla sobre todo para bloquear el ataque más fuerte a algún campeón enemigo, o también los disparos de la propia torre, porque fijaros que nos reduce muchísimo el daño. Algo muy importante a tener en cuenta es que tú cuando tires la definitiva, todos los campeones enemigos lo van a saber. Ya que tú cuando la estás lanzando, a los campeones les aparece ese indicador. Y qué pasa, que si tiras la definitiva desde muy lejos, los enemigos van a intentar esquivarlo. Por tanto, te va a ser mucho más complicado acertar. Por tanto, si vas a tirar la definitiva, hazlo desde zonas que no sean demasiado lejos, ya que de esta forma les damos menos tiempo de reacción a los enemigos. Aparte de que llegaríamos mucho antes. La W tampoco recomiendo tirarla desde muy lejos, ya que fijaros que desde el momento en el que la tiras, el tiempo empieza a pasar, y de esta forma perdemos antes las bonificaciones. Es mucho mejor que lo tires desde lejos, porque de esta forma aprovechamos al máximo la habilidad. No os olvidéis que también puede pegar un mordisco con esta habilidad. Tened en cuenta que la Q lo que hace es reducir también armadura, muy importante, ya que de esta forma nuestros ataques le hacen más daño. Por tanto, si te vas a pegar contra algún campeón enemigo, primero tirale la Q para reducir la armadura, y al momento pulsa la W para de esta forma hacerle mucho más daño. Si veis que el enemigo está cerca de algún muro, lo que podéis hacer es primero aturdirlo y aquí con el rito empujarlo contra él mismo. De esta forma, aquí ya activaríamos la W y la atacaríamos. No os olvidéis que los efectos de la definitiva y de la W los podemos cancelar con la E para de esta forma evitar morir, por ejemplo, bajo torre. Por cierto, Riot eliminó la mecánica del flash con la E, es decir que esto básicamente ya no funciona. De hechizos de invocador, obviamente el smite que nunca falte, y luego tenemos dos opciones, podemos llevar el flash y también fantasmal. En cuanto a runas utilizaremos conquistador, que la verdad es que va bastante bien con la definitiva y la W, ya que de esta forma cuando tengamos el número máximo de cargas, aparte que nos vamos a curar mucho más, tendremos más daño. También podría funcionar con compás letal, lo que pasa que la campeona actualmente está mucho más fuerte con esta. Triunfo, la verdad es que nos va a venir bastante bien para conseguir más vida con asesinatos y asistencias. Leyenda Presteza también es una runa bastante importante, ya que nos viene bien tener velocidad de ataque con esta campeona. Y golpe de gracia, obviamente, para de esta forma hacer más daño a los enemigos que tengan poca vida. De runas secundarias tenemos dos opciones. Podemos utilizar la rama de valor con condicionamiento y sobrecrecimiento para de esta forma tener muchísimo más aguante. O tenemos también esta segunda opción, que tampoco va nada mal, que sería calzado mágico y perspicacia cósmica. De esta forma lo que hacéis es no comprarte botas y comprar cuanto antes el primer objeto. Vamos ahora con los objetos. De inicial compraremos la mascota verde. Después compraremos la hoja del arruinado, que esta nos va a dar sobre todo mucho daño y velocidad de ataque. De botas las blindadas si los enemigos tienen mucho daño físico o las mágicas si tienen mucho daño mágico o controles de adversario. Después de mítico tenemos tres opciones. Se puede ir con trinidad, chupa sangre y también corta sendas. La verdad es que con las tres opciones va bastante bien. Y de tercer objeto compraremos cuchilla negra. De esta forma reduciremos armadura a los enemigos y tendremos mucho más aguante. Y los últimos dos objetos son situacionales. Dependerá mucho del tipo de partida en la que te encuentres. En cuanto a maxeo de habilidades, subiremos primero la W, luego la Q y por último la E. La R la subiremos siempre cuando esta esté disponible. Y esto es todo, un saludo.